Durante la mañana de este viernes 30 de junio, las playas de Puerto Vallarta continuaban en calma, en espera de los efectos que pueda dejar la tormenta tropical Beatriz, que actualmente se encuentra frente a las costas de Guerrero. En un recorrido que CPS Noticias realizó por la concurrida Playa del Joli, se pudo apreciar un oleaje menor, sin viento y con decenas de personas disfrutando las primeras horas del día. Entre destayunos al aire libre, paseo de mascotas, ejercicios y pesca recreativa, la playa se encontraba normal. No obstante, la Comisión Nacional del Agua pronostica que para este sábado 1 de julio, las condiciones pueden cambiar. Según la proyección del trazo que tomará el meteoro, para el mediodía del sábado estaría cerca de Cabo Corrientes, para luego desplazarse en paralelo por la costa del Pacífico Jalisciense y Nayarita. Se estima que las lluvias serán copiosas y la recomendación es mantenerse atentos a las indicaciones que emitan las autoridades de protección civil, además de monitorear los cauces de ríos y arroyos en caso de que se encuentre en terrenos aledaños. Durante la tarde de este viernes 30 de junio, se llevará a cabo una reunión del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta para evaluar las condiciones climáticas que podrían esperarse y tomar decisiones a tiempo. De momento, Vallarta está en calma, pero a la espera del primer fenómeno hidrometeorológico de la temporada. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Milton Colmenares.